en este programa. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, bien, mira, aquí en Barcelona, en la alegre y entusiasta Barcelona. La reivindicativa Barcelona. Sí, sí, es un reclamo turístico. Sí. Pues, bueno, hoy Eduardo nos va a explicar cómo vive Acuario el tiempo en que el Sol está en Acuario, la temporada de Acuario, y cómo vivimos los demás signos ese tiempo también, la temporada de Acuario, ¿verdad? Sí, sí. Ok, pues todo tuyo. Bien, bueno, gusto en saludarles en esta nueva charla, así en una forma distendida, en la que hablaremos de signos, pero les trabajaremos de esos tecnicismos y esa visión así como llegando al académico y todo eso. No viene el caso. Entonces, un signo cuando pasa, un signo cuando pasa el Sol, digamos que los signos son como, son depósitos de energía. Entonces, esos depósitos de energía no llegan a este mundo de fenomenología como expresión, sino por mediación de los planetas. Es como si cuando tienes un recipiente, un tanque o bidón o cilindro de energía acumulada, entonces le pones, le abres una abertura y le pones un grifo. Entonces, un planeta es el canal o el grifo con el cual sale la energía. Entonces, cuando este Sol pasa por un determinado signo, luego de pronto se abre un canal y la energía vital del Sol se hace presente en la Tierra. Y entonces está dividido en doce fases, que representan los doce signos. Esto significa que los demás signos durante este evento, que el Sol pasa por el signo, sí que están, digamos, también tienen su conciencia, pero no entran, digamos, como fenomenología. No se hacen manifiestos, solo se hace manifiesto el Sol correspondiente a ese signo. Lo cual quiere decir que sí. Acuario, ya sabemos que es un signo que es muy progresista, futurista con el pasado y muy innovador. También tiene un toque así contestatario y anticonvencional. El excéntrico, el llamado del zodíaco. Como hasta el momento lo podemos reflejar en el mismo regente, que es Urano, que gira en una forma perpendicular al resto del plano en el cual se mueve el resto del planeta del sistema solar. Entonces, cuando pasa el Sol en acuario, de pronto se hace consciente por mediación de estas personas que son acuarios, pues que hay una energía radiante de cambios, de inaptaciones, de rebeldía, de acoger todo aquello que es anticonvencional. O sea, como sabemos que Acuario es un signo que está muy enfocado hacia el futuro, por lo tanto, se plantea aquí la posibilidad de que todas esas ideas, que son totalmente innovadoras y futuristas, se pueden darse en expresión. Entonces, llega este mundo fenomenológico y su interacción es palpable. Acuario entra con mucha facilidad. Los demás signos estarían como detrás del escenario, detrás de las cortinas de la obra de teatro, por lo que no tiene en ese momento una manifestación concreta, visible. Entonces, Acuario se siente en todo su esplendor, aunque ya sabemos que la época del año, aunque sea la mitad del invierno, entonces, de todas formas, es una fase vital para Acuario. En la naturaleza, sobre todo los que viven en el hemisferio muy al norte, es palpable, que en los tiempos del invierno, pues que la naturaleza tiende a estar aletargada, porque entre el frío no hay cosechas, no hay actividad, así que brote la propia naturaleza. Entonces, la naturaleza necesita un periodo como de recogimiento, de toma de contacto con lo profundo, y por lo que en ese tipo de escenarios, pues hay que pensar que lo que prevalece es el cuerpo mental, mental superior representado en Acuario, precisamente, porque Acuario puede dar expresión a todo lo anticonvencional que hay en la propia sociedad. Luego, este signo, pues, desarrolla al máximo su potencial, porque tenemos que pensar que durante ese periodo, imaginemos países, pues, países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Canadá, cuando hay nieves, cuando todo está muy frío, como que se ha paralizado el propio desarrollo de la naturaleza. Entonces, la gente se encierra, o tiene tendencia, a encerrarse más en sus casas y a desarrollar más el cuerpo mental, mental superior, abstracto y global. Tiene que desarrollar toda una serie de iniciativas, de cooperación, de solidaridad. Es decir, el propio desarrollo de la naturaleza le impide o no favorece el desarrollo de la individualidad, por lo que es un signo, digamos, tiene un pensamiento holístico global. Luego, a los demás signos, también, digamos, les tiene una influencia, los demás signos del zodíaco, por lo que, digamos, le afecta en la forma, digamos, una forma indirecta. No es como desde el interior, como lo siente acuario, sino los demás signos, lo siente en una forma, digamos, como más sutil, como que moviliza fuerzas internas, el rayo de luz que, a nivel interno, le llega a ellos también, y moviliza una serie de patrones, de arquetipos, y todo eso que tiene ya instalada la persona en diseño astral. Luego, podemos empezar por el primer signo del zodíaco. ¿Cómo influye la entrada de acuario en Aries? Entonces, el primer signo del zodíaco. Entonces, Aries es un signo, ya sabemos, el primer signo del zodíaco, por lo tanto, hay una tendencia, digamos, marcadamente individualista, irrumpe con fuerza, con mucho impetu, y está dirigido más hacia abrir caminos. Lo que pasa es que en Aries le puede influir sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación, digamos, se ve más fortalecida en esta época del año, por lo que Aries tiene tendencia, a veces mucho, a la acción y poco a la deliberación mental. Sin embargo, aquí le favorece a ese desarrollo. Luego, también hace que Aries, sus impulsos, se ven más atenuados, porque previamente hay una percepción global de las circunstancias por el rayo de luz que emite el mismo acuario. Acuario y Aries son amigos, se llevan bien, porque Aries es una energía vital de fuego y acuario es un signo de aire, es mental. Por lo tanto, las iniciativas y todo eso están previamente acompañadas de una reflexión mental en Aries. Luego, en Tauro, la influencia en Tauro tiende más hacia la, hacia el aspecto hogareño, hacia las raíces, hacia el entorno más inmediato, íntimo y le lleva a refugiarse más en, pues, en la familia, en la casa, o si tiene un jardín, o si tiene una mascota, o si no, mirar, pues, cosas que representen intereses o objetos que representen el pasado como si fuese una memoria. Y entonces, Tauro, pues, se verá favorecido hacia ello y también tener una visión más, más progresista y abierta, menos tradicional, porque Tauro, ya sabemos que es un signo que preserva mucho los, sobre todo, la parte de los recursos materiales y el sistema de valores. Entonces, por el pronto, aquí se puede verse liberado de esas fuerzas o ataduras que lo ligan al pasado y le puede permitir, pues, abrirse y mirar hacia el futuro. Luego, igualmente, Tauro le permite disfrutar de esos momentos que hay en el mismo hogar, pero en una forma, digamos, más abierta a nuevas corrientes de energía, vibraciones, ideas. Luego, el otro signo siguiente es Géminis. Géminis, pues, sabemos que Géminis es un signo mutable, adaptable, sobre todo, rige mucho lo que es la comunicación con lo cotidiano. todo lo que ocurre alrededor capta su atención, por lo que, digamos, el arquetipo de Géminis sería el mensajero, por lo que llamaban a Mercurio, que es su regente, su portavoz, el mensajero de los dioses, o sea, recoge la información y la traslada, más Géminis, no lo puedes poner en la la tesitura, de tener que analizar los contenidos de esta información. Tanto es su afán de acumular información, porque sí, o sea, a veces puede no tener una utilidad práctica concreta en la vida. Y aquí, Acuario, le va a influir sobre todo en la parte autoexpresiva creativa en la relación con los hijos, en la relación de noviazgo, lo va a volverse como más distendido, más abierto y sobre todo sacándole partido a la vida, digamos, de alegría, de entusiasmo y todo eso. Y le hace, pues, también como si tiene Géminis, capacidades de escribir una novela, un relato, un ensayo, también debe favorecido. De pronto un rayo de luz entra en su interior y permite que aflore toda esta energía hacia el exterior y tenga su propio brillo. Luego, también le permite ver todas estas ideas que tiene Géminis, qué aplicación tiene a nivel social colectivo. Luego, nos vamos al siguiente signo que es cáncer. Entonces, en cáncer sabemos que es un signo, pues, representa el arquetipo de la familia, el pasado, el lugar donde hemos nacido, pero no el aspecto físico del lugar, sino el aspecto emocional que aflora en los lugares donde hemos nacido. Por eso, cáncer es un signo que tiene muy buena memoria en recordar todos esos momentos del pasado y luego tiene fuertes años de ese pasado. Por lo que tiene un vínculo, una simbiosis con lo que es la familia biológica. Y luego tiene un instinto protector y nutrición, lo cual le lleva a ser un signo, pues, que tiende hacia, digamos, hacia lo íntimo, el hogar, todo lo que se va desenvolviéndose en el hogar, la familia, los recuerdos, la añoranza. y lo que la influencia de Acuario es que le ayuda a liberarse de todos estos vínculos familiares y darle una expresión en el campo, en el campo del trabajo en lo cotidiano, o sea, método de trabajos, innovadores, futuristas y al mismo tiempo cómo canalizar toda esta energía que tiene hacia el hogareño en la búsqueda de cómo mejorar las circunstancias laborales y lo cotidiano, dándole, digamos, como un toque como más familiar, más como humedad, o sea, el símbolo de cáncer es la humedad. Por lo que los trabajos tendrán una tendencia a hacerlos como lugares más cercanos, acogedores. Luego, también en lo que tiene que ver con la salud, o sea, las dietas, el cuidado de sí mismo, buscar corregir determinados tipos de patrones que tengan en la alimentación. Luego, nos vamos al signo siguiente, que es Leo. de Leo sabemos que es un signo muy vinculado a lo que es la autoexpresión creativa. Leo es un signo que está representado por el león, el león es el rey de la selva. Por lo tanto, él representa como la nobleza, el honor, la confianza de sí mismo, el brillo, el brillar por sí mismo y sobre todo es un signo el cual cuando trata de copiar determinados tipos de modelos o patrones externos como referentes para desarrollarse como persona, normalmente los demás le acaban decepcionando porque Leo, como es un signo que tiene que brillar con luz propia, entonces no puede encontrar referente externo, ni en el padre, ni en los principios de autoridad, ni nada. Luego, la irrupción del signo, los rayos de acuario en Leo le lleva sobre todo a dar autoexpresión en el campo de lo que son las relaciones afectivas, las amistades, los acuerdos, todo lo que tiene que ver con la expresión también de la belleza, la belleza a través del arte estética. Esto, sobre todo, favorece la reunión con personas que forman parte de su ciclo de amistades, ya sea para una cena, para ver la película o bien para determinados tipos de juegos, favorece mucho esto y también darle una calidez en esas relaciones de amistades. Al mismo tiempo, Leo se ve en la necesidad de ayudar a aquellas personas que forman parte de su círculo de amistades y también en su vida afectiva de ayudarles a que canalicen todo ese campo creativo que lo tienen la mayoría de las veces dormido, por lo que favorece mucho ese desarrollo. Luego, el Leo también le hace, sabemos que el Leo es un signo pues hace el de fuego pues individualista y hace prevalecer su propio punto de vista en detrimento de los demás, pero sin embargo estos rayos del Sol del Acuario le permite el entrar en contacto con la opinión de los demás y llegar a acuerdos y sobre todo aprendiendo a hacer concesiones y llegar a un punto medio de equilibrio entre sus intereses y los intereses del contrario. Luego nos vamos al signo siguiente que es Virgo. Entonces en Virgo es un signo que sabemos que es el final del verano y si vemos el desarrollo de la naturaleza pues se ha recogido las cosechas ya se ya queda como el campo ya preparado para entrar en una especie como de parálisis o letargamiento y así porque ya en la otra fase en la siguiente fase después del Virgo pues no es aconsejable pues sembrar en la agricultura y en las plantas y todo eso no. Entonces Virgo es la fase final de la materialidad por lo que se escribe al trabajo en lo cotidiano sobre todo el trabajo en el cual tenga asignado mediante el sistema productivo es muy eficaz para llevarlo a cabo y también detallista y perfeccionista y luego también una sentida autocrítico que le lleva a veces a digamos a enfocarse mucho en los pequeños detalles y esto pues a veces produce mucho desgaste físico pues muy meticuloso y exigente en el área laboral o trabajo ahora esto es a nivel interno luego a nivel y a nivel externo lo que pasa es que en en Virgo se ve proyectada su energía esta de acuario para desarrollarla en el mundo de lo oculto lo misterioso o sea en esta fase en la cual el sol está en acuario Virgo de pronto tiene interés por civilizaciones perdidas determinados lugares de culto de rituales o determinados áreas donde hay bueno huellas de civilizaciones y le gusta explorar esto entonces también el estudio de las mancias el mundo de las energías de las vibraciones ocultas que hay en la propia naturaleza humana también le encanta digamos se ve favorecido hacia este campo luego también tiende a digamos si deja a un lado su exceso de racionalismo y se abre hacia la intuición y permitir que afloren estas energías pues se verá muy favorecido para sus investigaciones los mismos temas relacionados con la con la muerte el más allá la experiencia que 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 ha tenido las personas que han vivido esa experiencia y han vuelto a través de la tierra entonces también sabemos que Virgo es meticuloso y por lo tanto esos campos los va a analizar muy a fondo luego también sobre todo también va a favorecer el desarrollo de las transformaciones al inicio interno en Virgo porque Virgo de pronto se va a verse invadido o en un escenario donde tenga que digamos relacionarse con otras personas a niveles muy profundos a través sobre todo del manejo de los recursos en los cuales esto va a aflorar situaciones a nivel emocional muy ocultas pero no por ello no dejan de ser muy poderosos y a partir de ahí pues temas relacionados con la con la los celos la posesividad las intrigas las obsesiones o sea todo este campo emocional oculto va de pronto Virgo verse que entra en ese campo y tienen que abrirse ese campo porque al mismo tiempo le sirve para su proceso de transformación luego después de Virgo entramos a Libra ya sabemos que Libra es un signo que es el encuentro con el tú busca del equilibrio porque el símbolo del del de Virgo es la la Virgen que lleva unas espigas en las manos entonces yo perdón esto era en Virgo en en Libra es la balanza la balanza entonces por lo tanto la balanza la parte de arriba representa el fiel de la balanza entonces Libra se pone en el medio o sea es la la vertical de la balanza en la que allí busca ser el punto medio o sea el Libra no puede evitar ser una especie como de árbitro es es el mediador entre dos situaciones que son enfrentadas y que son antagónicas Libra tiende un puente para que establezca un diálogo y encontrar el punto medio entonces por eso son los grandes diplomáticos y también son los grandes relaciones públicas y también sabemos que que Libra es un signo digamos muy apasionado con el tema del 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 arte la belleza la música la armonía y es un signo muy mental pero está muy enclado en la en la manifestación del del tú o sea el otro a través del otro la proyección y la respuesta que encuentra entonces se encuentra a sí mismo entonces aquí Libra de pronto se va verse envuelto en un escenario de lo que tiene que ver con la con los con los viajes del extranjero conocimiento de otras culturas idiomas también también filosofía religiones antropología todo esto le va a enriquecer mucho y entonces Libra se va a zambullir en todo este mundo y el cual le va a favorecer mucho esta apertura luego también despierta un sentido filosófico preguntas como ¿quién soy yo? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? ¿qué sentido tiene el trabajo que tengo? ¿el lugar donde vivo? ¿la relación afectiva que tengo? ¿o la familia que he formado? ¿o los amigos? todo esto serán temas candentes para Libra entonces le abre esa posibilidad y también en el registro del mundo lo simbólico luego sigue el signo de Scorpio sabemos que Scorpio es un signo el más potente el zodíaco porque es el más potente porque es una energía subterránea es decir Scorpio está en la fase de lo que es la transformación la mutación de la propia naturaleza donde todo lo antiguo y viejo necesita morir para permitir que nazca algo nuevo por lo que esto es un signo que digamos en lo cotidiano entra en pugna o sea es a ver es que Scorpio es un signo que mientras los demás signos podemos ver las fotos en color si recordáis las fotografías las fotografías que se hacían con el sistema analógico que te decían mira aquí tienes las fotos reveladas y te daban a color y luego un negativo que representan más fotos y entonces mientras los demás signos podemos ver la vida en colores como estas fotos en color sin embargo Scorpio lo ve en el negativo lo cual le lleva a ser un signo con una constante tensión interna cuando el mundo exterior está demasiado estancado estancado equilibrado seguro estable pero Scorpio sabe perfectamente que nada permanece estable que es una constante mutación de la naturaleza por lo que favorece esta mutación y tiene una ansiedad digamos una necesidad vital de favorecer esta digamos esta energía de la transformación y Scorpio le gusta mucho lo que es el mundo de las de la de lo esotérico las mancias las energías de cómo se mueven el poder de las plantas las piedras de la misma tierra no es no es un poder no es un conocimiento intelectualizado sino que entra directamente en la sustancia en la energía y luego se hace como Scorpio es como facilitador de que toda esta energía se manifieste por lo que Scorpio sería como Scorpio que son muy tranquilos entonces sería como como si fuese un volcán apagado pero a veces salen grietas en el suelo salen fumarolas por lo que Scorpio digamos Scorpio es que lo ve las cosas a ver en el mundo este llamado civilizado hay una tendencia a una a vivir entre un guión entre los patrones de comportamiento de etiquetas y todo esto pero Scorpio más bien siente que todo eso no es no es tangible no es no es real por lo que lo lleva a cuestionarse constantemente y esto pues no puede evitar de que si el contexto de la vida es una construcción de cartón piedra pues que Scorpio constantemente va haciendo el control de calidad entonces luego también Scorpio permite el ser el canal en el cual la transformación de la vida se facilita ahora en que campo va a encontrarse Scorpio manifestándose pues lo va a encontrar en el campo nivel profesional va a encontrar allí todos los aspectos digamos ocultos que hay en las personas que ejercen responsabilidades o cuando él las ejerce también porque de pronto a ver es como en las es como en la empresa en la institución universidad en cualquier sitio así pues ya sabemos que hay alfombras muy bonitas y muy limpias pero la sociedad muchas veces quedan debajo de la alfombra entonces Scorpio le toca la tarea de levantar las alfombras y ve lo oculto que hay por lo que es un campo fértil para el proceso de transformaciones para viejos patrones de de comportamiento de responsabilidades de objetivos de proyectos proyectos que han quedado anquilosados porque no se actualizan para el futuro en cambio Scorpio favorece precisamente el desprendernos de estos viejos patrones y abrazar más bien lo que la evolución necesita luego también Scorpio sabemos que es muy potente muy profundo y pues a nivel profesional se va a verse digamos afectado positivo o negativamente depende como el contexto en el cual se lo toman los demás luego vamos al siguiente signo el siguiente signo es Sagitario sabemos que es Sagitario vamos a ver aquí aquí en España y en el mundo que forman parte de la cultura ibérica o sea los países latinoamericanos que más o menos tenemos el mismo patrón cultural sabemos conocemos toda la figura del Quijote de la mancha es que el Quijote de la mancha es un representante del arquetipo de Sagitario por lo que Sagitario es un visionario es un signo de fuego pero es un fuego más es un fuego mutable por lo que no es un fuego de nivel individualista tipo Aries o Leo sino más bien es un fuego que busca el conocimiento la sabiduría por lo tanto busca el significado el significado es el arquetipo del filósofo del teólogo de la ideología política entonces por lo que Sagitario es un signo muy potente muy apasionado muy impulsivo pero siempre mirando lejanos horizontes muchas veces al Sagitario se le puede reprochar que no tiene interés en las cosas que le son inmediatas lo que está pisando en el suelo sino que tiende a a buscar a mirar desde un globo las cosas o sea es un signo que le cuesta mucho digamos tener un digamos un vínculo con el pasado pero el presente es un medio en el cual se proyecta para el futuro y esto hace que siempre tenga planes proyectos de cara al futuro siempre tiene que creer en algo si no tiene fe y confianza en algo me refiero en algo que no tenga que ver con lo material o sea Sagitario no no puede quedarse su vida anclado solamente en ir a trabajar ganar un sueldo mantener una casa y ver la tele y tener amistades y ir de vacaciones en en verano pues no tiene que tener un proyecto de la vida algo que se yo que le guste la arquitectura gótica que le guste las culturas precolombinas que le guste apasionadamente la la cultura tibetana o los misterios que hay en determinados lugares de la tierra todo esto para Sagitario es vital cuando no vive esto sino que vive su vida en una rutina ya predestinada entonces es un fuego que se va apagando te viene la tristeza decepción algo esta fe que transmite Sagitario necesita ser sublimada en algo en un proyecto que le permite le permite transmitir toda esta sabiduría que va adquiriendo al resto de la sociedad luego también es un signo que ama mucho sobre todo la libertad la libertad pero digamos ya sabemos que es acuario también es un signo que ama mucho la libertad pero es que en Sagitario es la conceptualización ideológica de lo que es la libertad o sea la parte conceptual porque la libertad bien es cierto que acuario la manifiesta en todo ese impulso pero la necesita fundamentación teórica y es la que la que digamos desarrolla muy bien Sagitario luego Sagitario cuando cuando le llegan los rayos de sol de acuario es muy afín los rayos de sol de acuario porque son signos que digamos son amigos llevan buenas migas por lo tanto cuando irrumpe en Sagitario esta energía va a verse proyectada en los amigos en los ideales que comparte con las mismas actividades grupales institucionales y todo porque todo lo que sea grupal le entusiasma Sagitario y todo esto le lleva a manifestar con más contundencia lo que es la necesidad de libertad de tener un propósito en la vida de contagiar su entusiasmo al nivel de sus de sus amigos y sus proyectos colectivos también les le llevará a una reflexión sobre el propósito del cual tienen por qué creen algo y para y qué sentido tiene para su vida evidentemente como hemos dicho que Sagitario es el el filósofo por Antunomasia entonces estas grandes preguntas que nos hacemos de quién soy yo de dónde vengo hacia dónde voy qué sentido tiene la vida que vivo será algo candente en en Sagitario sabemos que por ejemplo en el Quijote de la Mancha si fijaros en la tanto a los que han visto la la película a ver la versión española son los mejores evidentemente porque refleja algo que es propio de esta tierra pero notaréis que el Quijote va en su caballo acompañado de Sancho Panza y dónde tiene puesta la mirada hacia arriba hacia el cielo o sea es es algo que le impulsa un una visión una imagen algo que 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 incluso pues cuando se detiene en los en los en los molinos ve unos malandrines o malhechores colgados en las aspas de los molinos y quiere combatir contra ellos ya sé que la gente que no saben y lo ven todo desde el punto de vista muy físico pues dirán bueno es que está bueno como que como que no están bien esos cabales que como que este el Quijote como que tiene delirios tiene alucinaciones pues no lo que pasa es que es una imagen que es previa a la manifestación física de estas de estas entidades y sin embargo él tenía ese propósito de seguir en su caballo y con todo tipo de penalidades y dificultades de ser llevado por esta por esta imagen tan poderosa y por lo que él al tener un compañero como el Sancho Panza Sancho Panza es un fiel representante del mundo de la Tierra evidentemente porque si fijaros que el Quijo de la Mancha tiene su su armadura de caballero tiene su caballo tiene su lanza tiene su su casco yelmo y pero él no siente ni siquiera el cuerpo es decir su visión le puede más a él como 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 vehículo físico por lo que él no atiende ese vehículo físico entonces Sancho sin embargo al representar el elemento tierra sobre todo yo lo veo muy encuadrado en el signo de Tauro entonces Sancho Panza mientras el Quijote está en el cielo o va volando hacia el cielo el Sancho está pisando los pies en la tierra y le dice oye amo que necesitamos encontrar una posada donde poder descansar comer dar alimento a los caballos y que tomen agua pero sin embargo el Quijote todo esto lo ignora entonces aquí vemos el arquetipo tan acentuado de de Sagitario luego vamos al siguiente signo que es Capricornio entonces Capricornio es es un signo que a ver los para digamos asimilar mejor los signos y mejor encuadrarlos en la fase del año que representa la naturaleza yo me refiero en el hemisferio norte porque ya sabemos que en el sur pues están digamos es al revés pero vamos a escribirlo a los países que son digamos nórdicos de Canadá Alaska toda esta zona es donde los signos digamos se hacen más patente y su manifestación es es más pura entonces cuando miramos el signo de Capricornio la época que representa es el comienzo del del invierno entonces si tú estás en una casa en una en el campo y estás en el centro de Suecia evidentemente la fase anterior es donde tú has podido pues disfrutar la naturaleza sembrar los alimentos las plantas luego recoger la cosecha luego establecer relaciones de amistades vínculos y compartir y todo pero si os dais cuenta cuando se va cuando se entra el invierno directamente el 21 el 22 de 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 diciembre pues hay un cambio muy drástico la naturaleza porque se hace presente un frío un frío cada vez va cogiendo más fuerza por lo que los campos dejan de ser el sitio de labranza y productividad y por el contrario se va endureciendo cada vez el agua va siendo va disminuyendo su velocidad y se va endureciendo lo cual quiere decir que en esas circunstancias tienes que pensar que una persona que esté viviendo esta fase y tiene que afrontar la situación con mucho digamos con mucho impetu y energía ¿qué tiene que hacer? pues tiene que digamos tener un autocontrol de lo que son los instintos y las emociones por lo tanto en capricornio es un signo que tiene esa característica o sea si soy fuerte y no permito que mis debilidades me hagan retroceder si hago un principio de austeridad imagínate estás en el campo en una casa de campo en el centro de Suecia aparece y rompe el invierno pero para que el invierno no sea tan riguroso y te afecte previamente tendrías que haber hecho tener un subterráneo o un almacén donde vas poniendo digamos haciendo acopio de alimentos en esos alimentos pues son sobre todo alimentos que puedan conservar ya por ejemplo carnes que ya están tratadas que se secan como como embutidos y bueno en América la tendría más salsa mentaria bueno quesos que son secos pescado que también el pescado sobre todo el bacalao que se pone a secar y bueno y todo eso está haciendo acopio y lo mismo en cuanto lo que son la parte económica del dinero igualmente hace también ahorros o sea porque Capricornio tiene fama es un signo más bien ahorrador incluso se rayando la tacañería porque es el único signo que está totalmente consciente de lo que representa el invierno ya sé que algunas voces preguntan bueno pero a ver es que acuario también es invierno y y si es el siguiente también pero es que hay una diferencia porque es el invierno en el que el vehículo físico es consciente de sus carencias y esto está representado en Capricornio en acuario no porque en acuario está la mitad del invierno en la fase del invierno que deben tres partes de un mes cada uno pero su su conciencia o sea el sentir que habita que habita pues que habita un plano mental superior ya lo he matizado en la en la charla anterior que acuario es un signo que que no está en la tierra ya lo ves físicamente en la tierra pero está más bien suscrito a la Estación Espacial Internacional entonces allí a una altura 450 kilómetros de la tierra pues ve la tierra de una forma global por lo que no 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 siente el vehículo físico entonces bien es cierto que el vehículo físico acuario le puede faltar determinados tipos de alimentos o aplicos y todo eso pero su conciencia no está ahí está está arriba está en lo en lo en lo colectivo trabajando con las masas en proyectos futuristas y todo eso en en caminos que son totalmente innovadores y futuristas entonces por lo tanto esa carencia que le podemos ver en Capricornio en acuario existe existe esa carencia en el vehículo físico pero allí no tiene la conciencia entonces es como cuando uno dice soy consciente que mi cuerpo tiene frío soy consciente que mi cuerpo tiene hambre soy consciente que tengo un dolor pero es que hay personas que esa conciencia no la tienen ahí es decir el cuerpo tiene una cosa pero ellos no lo sienten ellos tienen una preocupación por algo colectivo o algún evento político o algo que reclama su atención y tiene su su conciencia polarizada allí pero no el vehículo físico y Pisces o lo tanto es lo mismo es un signo de agua por lo tanto se mueve en la psique del inconsciente colectivo a nivel emocional por lo tanto se sumerge allí por lo tanto tampoco tiene la conciencia clara de tengo una carencia a nivel físico tengo que hacer acopio de de alimentos de herramientas de recursos materiales y no es consciente de eso entonces bien es cierto que van afrontando las mismas carencias que tiene Capricornio pero no es consciente de ellos porque su atención está en nuestra esfera entonces Capricornio hemos dicho que es un signo que que es totalmente consciente o sea el más consciente el zodíaco de cómo puede afectar el invierno a nivel de carencias materiales por lo tanto ya desde con mucha anticipación a lo mejor desde el principio de todo el resto del año siempre está guardando me dicen incluso a veces en circunstancias de de una familia pues con sólidos recursos económicos dice el 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 niño por ejemplo un niño de 12 años como supone y es Capricorno y su familia tiene sólidos recursos económicos por lo tanto le van a dar una paga para poder salir o ir con sus campañeros amigos o todo eso x cantidad y tiene la seguridad de que tiene la solidez económica la familia que puede seguir dando eso cada mes o cada dos meses sin embargo el signo le puede más o sea el signo está más allá de apreciaciones de claro porque mi familia está es una familia burguesa tiene sólidos recursos económicos y cada mes me pueden dar esta cantidad y no sé qué no el signo manifiesta la fase en la que sentirá la carencia a nivel material o sea el signo está por encima de la persona nosotros somos es decir nosotros somos el canal de expresión de esos signos entonces por lo tanto ellos son los que marcan pauta por lo tanto el niño de 12 años o de 13 o 14 le dan una cantidad de dinero a sus padres y guardará una parte porque él ya nace con la memoria de que vendrá un invierno que los recursos menguarán y que si no tiene en un almacén ha hecho una buena digamos acopio de recursos entonces tendrá dificultades veis como que las circunstancias ambientales y todo eso no 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 pueden modificar ese patrón instintivo que tiene Capricornio por lo que en esa fase cuando cuando estamos en la casa del campo allí en el centro de Suecia estamos en pleno invierno la tierra no produce nada no produce nada porque está todo congelado pero fijaros que hasta los animales que crees que hacen los animales allí los los liebres como orejas zorros osos que crees que hacen antes pues lo mismo hacen acopio de alimentos el oso sabe que la montaña donde está vendrá una época de nieve y todo eso y que no habrá antes que hace pues cogerá determinados tipos de alimentos lo pondrá al sol para que se sequen y luego lo guarda lo guarda abajo dentro de la dentro de la caverna luego hay otros casos en los que el mismo animal coge el alimento lo pone bajo tierra y lo tapa para que se seque y para tener recursos donde y esto es es la fase de Capricornio fijaros que hasta los mismos animales aquí ya no hablamos de un oso que nacido por el signo de Capricornio ante ese oso tendrá tendencia a hacer acopio de alimentos no, no los animales diferentes el animal ya el propio signo ya se manifiesta con toda su contundencia y sus gestos sus iniciativas ya quedan enmarcadas dentro del propio signo que le dan un impulso nosotros los humanos por el contrario tenemos hemos desarrollado un principio lo que es la individualidad la conciencia de ser nosotros por lo que nosotros podemos en un momento dado ignorar lo que el signo nos quiere nos quiere avisar ¿entendéis? o sea una persona por el primer signo del zodíaco si le vas a decir oye que llega el invierno que va a ser muy difícil que estamos aquí en el centro de Suecia que ya no habrá alimentos no sé qué ¿cómo se lo va a tomar? nada seguirá con su misma digamos con su mismo impetu ariano y no se pondrá digamos no le va a condicionar a Aries por lo que cuando venga Aries cuando le llega al invierno pues claro Aries lo va a pillar pues con pocos recursos y aparte entonces a partir de ahí ¿qué hará Aries? pues nada pues se lo pasará digamos con su actividad de autoafirmación se irá a casar se irá a hacer escalada la aventura y todo eso y no no se decía no le llena de preocupación esa fase porque dentro de él está todavía la fase del principio de primavera donde está la promesa de abundancia de que vendrá o sea cuando del futuro vendrá una abundancia evidentemente porque ya sabemos que las semillas se siembran en Aries y luego va cogiendo forma física y se va estando ya la planta en 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 Tauro luego empieza a florecer y a salir los tallos y todo eso en 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 y luego en Cáncer pues las raíces empezará ya a absorber los nutrientes que hay en el suelo luego ya en Leo empezará ya a salir las las flores en Virgo salgan los frutos se recogerá y luego en Libra que se va a hacer ya se ha recogido todo y en Libra se plantea bueno ahora pongámonos a compartir con los vecinos con los amigos una buena lectura una película una charla un buen vino un buen asado y y bueno entonces vamos a fomentar las relaciones de amistades cosa que en la fase anterior de Virgo no lo puede hacer porque el signo de Virgo está preocupado más por la productividad la eficacia en el campo laboral y en lo cotidiano entonces claro aquí por ejemplo me he desviado un poco ya lo sé pero es para aclararlo estamos en en Capricornio entonces Capricornio tiene todas esas características luego dirán bueno pero porque Capricornio es un signo tiene una faceta sinceria la cara el rostro bueno es también verdad pero pero también habrán Capricornio que no lo son así porque eso depende de la personalidad puede tener la personalidad un yo una motivación básica interna en Capricornio pero luego puede tener la personalidad una máscara exterior de un signo más abierto más simpático más corteal y todo y entonces no se ve ese rigor digamos esa seriedad que tiene Capricornio pero Capricornio lo que te pasa es que tiene que endurecer sus emociones imagina eso imagina lo está en el centro de Suecia o peor aún con situaciones todavía más más difíciles están en Alaska o en norte de Siberia ya me dirás que ¿cómo puedes tomarte la vida? con mucha alegría con entusiasmo jugando juguetón con los primeros signos ideacas no puedes te abstrae de tus emociones las endureces y dice ¿por qué tengo que ser fuerte? porque si no la estación me va a comer vivo entonces no se permite digamos la la el es el blando entonces se se endurece es hasta se ve es que sí es muy es notable los animales por ejemplo cuando van a ir a los países nórdicos los animales desarrollan una capa protectora en la piel que hace que se los proteja del rigor del invierno entonces en el registro simbólico Capricornio hace lo mismo pero claro si toca la piel de Capricornio va a decir no es con la durera pero sí la durera está en la mente entonces este principio de Capricornio lo va a desarrollar lo va a expresar en un escenario del mundo lo sutil en el mundo de las de las energías los espíritus o sea él tiene que posondear el mundo este diga y más allá del mundo físico y material donde tomas contacto con los universos que llaman cuánticos porque ese escenario exterior no interacciona estará muy relacionado con el mundo como cristiano que le toca al entonces esta fase hace que todo este conocimiento lo dote de un rigor de un conocimiento preciso una metodología porque el mundo de las mancias es un mundo liberador sí pero a veces tiene que le falta como como un recipiente una forma que lo acoja y que le dé un orden una estructura una metodología y un propósito y el signo de Capricornio es muy hábil en generar esto por lo tanto él mirará todo este mundillo de la astrología que si numerología que si el fenómeno como la hipnosis telepatía pero lo hace desde un desde un rigor desde una profundidad y entonces esto favorece mucho el desarrollo del signo de Capricornio bueno y aquí ya he hecho el repaso de todos los signos del zodíaco y como influye en la fase esta de de acuario bueno entonces ya nos falta pistis ¿no? no ya ya ah sí perdona salta pistis ¿verdad? sí porque es que sigue después de después de de Capricornio Capricornio sigue acuario después de acuario sigue pistis pistis a ver pistis se te hace pesado ¿verdad? de explicarlo así ya porque sí porque porque he empezado con 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 piste claro que si hubiese empezado con pisis pues hubiese terminado en acuario claro sí bueno pero no pero no en otra otra cuestión yo apuntaré en una hoja que me sirve guía bueno ahora pistis pistis sabemos que es un signo que está en la máxima personificación del invierno es un signo mutable adaptable por lo que en esa fase de pistis es donde el invierno se ha expresado su máxima contundencia por lo que no por lo que es un proceso como de recogimiento de de soledad es como el arquetipo del ermitaño porque fijaros que está en el centro de suecia y en la casa de campo y en esa en esa circunstancia que vive de soledad el ambiente y todo eso no anima más que a una despertad de lo místico y lo trascendental también la conexión con algo más allá del mundo puramente terrenal es un signo que caracteriza precisamente por eso porque es un canal en el que las fuerzas sutiles del universo a nivel espiritual pues llegan a la tierra y pistis es el que le da expresión a aquello pero pistis a ver es un signo muy incomprendido en este mundo porque este mundo es un mundo muy polarizado en un paradigma mecanista racionalista entonces ¿qué pasa? si solamente decimos solamente puedo creer aquello que puedo tocar y medio pesado claro pues el problema que pistis por ejemplo ve una persona en una pared blanca detrás puede ver el aura de la persona pero esa aura no no hay no puede ver con el ojo físico con el ojo imaginal de lo mismo pistis ve en las nubes que aparecen entidades que digamos que están presentes sí pero no son físicas están como si fuese un universo paralelo entonces tiene acceso a todo esto de interés es un signo pues que eso tiene mucho a la como como a como a la desconexión de las cosas muy terrenales básicas primarias y entonces le agobia todo esto entonces por lo tanto se refugia el mundo del onírico el mundo de los sueños y es un signo muy sensible a toda la manifestación de las vibraciones de la naturaleza entonces este signo pues cuando se encuentra en la fase esta de la energía de acuario lo que lo que sí se encuentra Pisces frente al mundo de lo material de lo material personal al sistema de los valores personales por lo que en los valores personales puede encontrar la manifestación también del espíritu esto que se dice que es que el espíritu y la materia es que son antagónicos no pueden unirse y todo eso esto son a ver esto son estrategias que han seguido todas las creencias y religiones de sobre todo occidente porque en el fondo no están separados entonces Pisces toma contacto directo con esta manifestación del mundo de lo material tangible básico de la vida por lo tanto el acuario le permite liberar esa energía y tomar contacto con lo que significa la materialidad o sea que sentido tienen los recursos materiales que yo tengo el cual yo atesoro para mi propia existencia porque Pisces busca el sentido de la existencia mientras que por ejemplo en Sagitario también es un buscador un signo notable pero este busca el sentido de la vida por eso el Sagitario puede volcarse en la filosofía mientras que Pisces puede volcarse más bien en la digamos en la espiritualidad entonces por lo que el Sagitario puede buscar una institución religiosa pero Pisces no Pisces no necesita esa institución porque se se va a un a un sitio de recogimiento de conexión con la totalidad oceánica de la vida y allí encuentra la conexión por eso la vía la vía mística contemplativa corresponde a Pisces y la vía religiosa institucionalizada corresponde a Sagitario entonces para que veas puede ver la diferencia entonces Pisces le permite eso tomar contacto con la materialidad de lo cotidiano bueno aquí he terminado la exposición de todos los signos de Zodiac he empezado con Aries y he terminado en en Pisces en Pisces y ya Acuario hemos hecho ya la bueno sí misión cumplida muchas gracias bueno bien sí a ver si pronto la próxima pondré un papel para ver dónde empiezo y dónde termino para no tener vistes vale pues a ver si vamos cogiéndole el tranquillo y pronto podemos hacerlos en directo estos programas bien bueno muy bien de aquí terminamos que ya bueno digo la grabación sí 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 ya voy a terminar bueno espera muchas gracias por vernos muchas gracias por estar ahí con nosotros bueno por ir siguiendo las explicaciones hasta la próxima hasta la próxima